Muchísimas gracias, contento por el llamado, contento por que pudimos ganar hoy, gracias también a mis compañeros porque esto también es de ellos, gracias a ellos, al trabajo que hacemos a diario se ve muy bien, muy bien planificado, se ve que el grupo está haciendo las cosas bien en lo personal, aportando lo que sea aquí en Santa Fe y bueno, sabemos que vamos a enfrentar a dos selecciones grandes que son potencia, que están haciendo las cosas bien, esperar a juntarnos ahora en la selección, descansar, entregar lo mejor y bueno, a la hora de que pueda aportar lo mío, hacerlo, aprender y si tengo la oportunidad de jugar, hacerlo de la mejor manera. ¿Qué fue lo más complicado de jugar hoy frente a Atlético Nacional, un rival complicado con un rival, con uno de Santa Fe con jugadores que usualmente no son titulares? No, bien, sabíamos que íbamos a ser duros porque ellos, ellos, ellos son el equipo que mejor se armó, el equipo con una gran nómina, excelentes jugadores, de buen nivel, de buen pie, con mucha variante, nosotros hoy con un grupo no alterno, pero sí revuelto con algunos juveniles, pero compañeros que están haciendo las cosas bien, que están trabajando bien, esperando su oportunidad, hoy lo ratifican y están haciendo las cosas muy bien, gracias a Dios que este semestre ha sido de muchas bendiciones para nosotros y bueno, seguir trabajando, no hemos conseguido nada, sabemos, seguimos paso a paso en los diferentes torneos y esperemos conseguir cosas grandes. ¿Qué concepto le merece Chile y Argentina? No, como te dije ahorita, son selecciones que están haciendo las cosas bien, con jugadores de gran nivel, que en sus clubes están haciendo las cosas excelentes, vienen pasando buen momento todos, como te dije, ahora es llegar, esperar al profe lo que va a planificar y nosotros a seguir en este sueño, esto es de todo el país, yo como siempre orgulloso de poder ir a la selección y aportar lo que sea. Gracias. 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 Gracias.